Teníamos ganas de hablar con Rafael Tropa, porque es el referente regional del sindicato de correos de Neuquén y de Río Negro, y se habla de diferentes lugares, ciudades y pueblos de nuestra región que perderían la posibilidad de seguir teniendo la oficina de correos. Estamos hablando de Oro, Sierra Grande, Chimpay, Chichinales, Huergo, Barda del Medio, Cervantes, hay preocupación por este tema. Tenemos más info de eso, la vamos a compartir después de hablar con Rafael. Rafael, Mario Favo le saluda. Buen día. Mario, ¿cómo te va? Para vos y tu alta audiencia. Muy bien, te agradecemos mucho estos minutos. Por favor, el agradecido soy yo. Queremos escuchar de primera mano, ¿cuál es la situación que están atravesando? Muy crítica, muy crítica. Anoche me llamó el intendente de Fernández Soros, muy preocupado porque esa oficina se cierra a fin de mes, perdiendo el laburo los tres trabajadores de correo ahí, porque se abre una página de retiro voluntario que te ofrecen una plata y caduca ahora el día 24 de este mes. No solamente me llamó el intendente por la preocupación que hoy por hoy nos une a todos, sino me llamó el gobernador, Alberto Bretinei, también poniéndose a disposición por la situación que se viene, porque no solamente se estaría cerrando a Fernández Soros, sino Cervantes, Chichinales, Huergos, Goyoy, Sierra Grande, La Gruta. En general es una preocupación donde el sopuelo quedaría en aislado, no deja de ser preocupante toda la situación. Y la información que dieron es un recorte, es la posibilidad de que haya un retiro voluntario, ¿hubo algún tipo de explicación para esto? No, no, no. El retiro voluntario, anteriormente a una semana que ofrecieron retiros voluntarios, hubo 800 despedidos en todo el país, los compañeros. Bueno, se frenó, ahora ofrecen un retiro voluntario. En caso de que no aceptes un retiro voluntario, porque es el apriete que hace Recursos Humanos llamando a la gente, diciéndole que si no acepten esa plata, después se va a complicar más porque estarían mandando telegramas de despido, indemnizando con lo que responde por ahí con la ley, con el artículo 45 o 47 de la ley de contrato de trabajo. Pero bueno, no pasa por ahí, sino pasa el cierre de oficina donde la gente, por eso le agradezco al gobernador, a Alberto Bretinei, al intendente, la preocupación del cierre de esa oficina porque el rol que cumple el correo. Bueno, eso me parece que también hay gente que se pregunta, ¿hoy qué rol cumple el correo teniendo en cuenta los cambios que ha habido en los últimos años? El rol que cumple el correo es muy importante, no es solamente la cartita, sino los planes que por ahí cobran los jubilados, que hace especie del banco, la encomienda, la carta de documento, el telegrama, son muchos servicios que el correo por ahí, el cobro de impuestos, pero más que eso es que el traslado que puede perjudicar trasladarse a otra oficina. Yo le explicaba al intendente también por ahí que el gobierno piensa que esas oficinas no son rentables, y él me decía a mí el crecimiento que está teniendo Fernández Oro y trasladarse por ahí si llega a quedar abierta la oficina de Cipolletti. Y bueno, pasa lo mismo con la oficina de Cervantes, Huelvo, Godoy, Chisinares, que por ahí estarían yendo a Regina. El traslado de los kilómetros y sacarle un medio como ese correo a un pueblo, me parece que es medio discriminatorio, me parece. Rafael, ¿qué tal? Luciano García habla. ¿Qué hay pensado, digo, desde el sindicato o desde la organización que puedan llegar a tener los trabajadores del correo también, pensándolo a nivel nacional, para tratar de frenar esto? Vos recién hablabas de frenar los despidos. ¿Hay alguna posibilidad de poner un alto a este cierre de las distintas sucursales del correo? Mirá, nosotros, yo no solamente estoy haciendo que entienda el legislador, sino a través de lo que me tramitió el gobernador, que es lo que me tramite el intendente. Nosotros, un ejemplo, él va a hacer todo lo posible de tocar algo que nos puede beneficiar a todos a nivel nacional, porque todo está a nivel nacional, no está a nivel provincial. La orden viene en emanada del gobierno nacional, junto con la gente de la empresa. Lo que vamos a hacer el día jueves, nosotros, que voy a ir a acompañar a la gente de Fernández Soros, junto al intendente, junto a su población, algo que realmente por ahí vamos a esperar, de acuerdo a cómo sale todo esto, en defensa, no solamente de la fuente laboral, sino el tema de la gente, también del pueblo. Acá en Neuquén Capital tenemos previsto de 8 a 9, en el correo central, acá en Santa Fe 101, hacer exactamente lo que va a hacer la gente de Fernández Soros. Vamos a hacer lo que podamos, y dentro de lo posible, lo que nos escuche, y podamos hacerlo. Pero bueno, estamos muy limitados, estamos contra la pared, con toda la injusticia esta, que no solamente está pasando por la gente de correo, sino Vialidad, todas las otras organizaciones. Rafael, hablando de Neuquén, hay un caso bastante paradigmático, que es el de Andacoyo, porque uno piensa que Fernández Oro está bastante cerca de Cipolletti, si bien genera una complicación y demás, pero si te pones a pensar en un pueblo un tanto más alejado de alguna sucursal de correo, se genera una complicación más importante. Bueno, yo le pedía disculpas recién a Paula, porque no la podía atender, y estaba como loca ahí, y porque estaba atendiendo gente, tu colega justamente de Andacoyo, donde hicieron un abrazo simbólico, se comunicaron conmigo, y yo les comenté que yo prometerles no les voy a prometer nada, pero sí que voy a intentar todo lo que esté al alcance de mi mano con la gente del gobierno o lo que sea de la provincia de Neuquén, para poder llegar a una solución con eso. Pero es preocupante lo que me decía un colega de ustedes y un ciudadano de ahí que no quieren quedar aislados de todo, pero bueno, qué sé yo, yo no puedo prometer nada que por ahí se nos hace muy difícil, sino intentarlo, viste. Rafael, gracias por este tiempo. Gracias a usted y en cualquier momento cuando ustedes lo requieran a su servicio. Perfecto, muchas gracias.